Fue honestamente desastroso. En esa secta destructiva dañina, Iglesia Adventista del séptimo día, el daño sexual fue severo. Ahí en la secta, todo lo asociado al sexo fuera del matrimonio es para irse al infierno. No se practica el sexo en las veinticuatro horas del sábado. Es estrictamente prohibido el sexo oral. Solo se practica el sexo misionero en la misma forma, en el mismo lugar y en la misma hora. Pero es peor. Solo puede casarse uno con la gente de la Iglesia. A mí me prohibieron casarme con la mujer que quería. Y me metieron por los ojos la que era del agrado de la secta. Eso fue funestamente desastroso. Gracias. 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 Gracias.